A la calle A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar Yo voy a bailar con esa morena que siente la vela en la noche buena A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar Yo voy a bailar con esa morena que siente la vela en la noche buena Yo voy a bailar con esa morena que siente la vela en la noche buena En la mar yo me encontraba en una tarde serena En la mar yo me encontraba en una tarde serena Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas En la mar yo me encontraba en una tarde serena En la mar yo me encontraba en una tarde serena Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas En la mar yo me encontraba en una tarde serena Mis penas pude calmar En la mar en la mar, mis penas pude calmar ¡Rico! ¡Eso! ¡A mi lado y sorpresa! Cuando la luz de tus ojos ya me alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, te separa mis lamentos Sé que tienes otro amor, y hoy me vengan sin tus besos Morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, y hoy me dejas por otro querer Morir de amor no se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia de mi mente, de mi corazón De mi mente, de mi corazón Aguilar, esta es su orquesta Hace ocho días que no te veo Hace ocho días que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverás Cuando te recuerdo lloro más Cuando aquel tiempo no volverás Música Esta es tu orquesta Música Para tanta masa y acocho con mi morena Son sus playas tan hermosas que todos los gritos se deleitan Y en el rodadero suben y bajan la loma Las mujeres se divierten, los lugares se amontolan Y en este baby se nota la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en este baby se nota la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Música Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Música Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé, ya me olvidé Ya me olvidé el nombre de tu gato Sordo quedé, de tanto pataleo Me marcho en paz, hasta te lloriqueo Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta Por el avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta ¡Qué rico! Aguilar y su orquesta La cumbia es una hembra que salió del mar Vecita con espuma y zapato de coral La cumbia es una hembra de rígidas caderas Que lleva entre sus manos toda la noche entera La cumbia nació de un romance Tantona en su madre, su padre Enseñando con el compañero Que muere en su pena En la noche La cumbia se mece en las olas De aquella pollera que oye en sus hijos La vida su cena Y me quema En la arena La cumbia es una hembra que salió del mar Vecita con espuma y zapato de coral La cumbia es una hembra de rígidas caderas Que lleva entre sus manos toda la noche entera La cumbia es una hembra que salió del mar Vecita con espuma y zapato de coral La cumbia es una hembra de rígidas caderas Que lleva entre sus manos toda la noche entera La cumbia nació de un romance Tantona en su madre, su padre Enseñando con el compañero Que muere en su pena En la noche La cumbia se mece en las olas De aquella pollera que oye en sus hijos La vida su cena Y me quema En la arena La cumbia es una hembra que salió del mar Vecita con espuma y zapato de coral La cumbia es una hembra de rígidas caderas Que lleva entre sus manos toda la noche entera La cumbia es una hembra que salió del mar Aguilar Esta es su orquesta Vámonos Para que lo baile para mí ¡Qué bonito! Oye negra querida La cumbia te está llamando Oye negra querida La cumbia te está llamando Ya todos vienen bailando La cumbia sabrosa Que alegra la vida Ya todos vienen bailando La cumbia sabrosa Que alegra la vida Oye negra querida La cumbia te está llamando Oye negra querida La cumbia te está llamando Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida Con Aquilar y su orquesta tú vienes bailando lleno de alegría Tambor, tambor Aguilar y su orquesta Esta es la cumbia buena que te mueve la cintura Llega a los corazones con toda la sabrosura Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida Esta es la cumbia buena que te mueve la cintura Llega a los corazones con toda la sabrosura Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida Con Aquilar y su orquesta tú vienes bailando lleno de alegría Aguilar y su orquesta Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se concluyó Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le haga una rosa Sueña con que vuelan en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Aquilancho que está! Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero vivir el solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir el solterito A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que la gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que la gocen como yo ¡Aquilancho que está! Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero vivir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Y otra vez Con ¡Alimar y sorpresa! ¡Ay! Siento dolor en mi alma Que no me deja vivir Por culpa de una perdida Que destruyó mi existir Creo que es un castigo Porque la vida es así Pero yo ya no confío Más nunca en una mujer Soltero, soltero soy Por culpa de una traición Soltero, soltero soy Que Dios me ayude en mi dolor Soltero, soltero soy Para gozar y para randear Soltero, soltero soy Mi vida continuará A emprendan las velas La lupa está buena Y puedan gozarse La negra candela Y nos seguimos bailando Con sabrosura ¡Alimar y sorpresa! Si fueres negrita la cumbiamba Si fueres negrita la cumbiamba Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Cuidadito Cuídate mija Cuidadito No bailes tanto Cuidadito Con la bebida Cuidadito No andes lo que ando Aguilar Esta es porque esta ¡Vámonos! ¡Saloso! ¡Rico, rico! Comenzó la fiesta En mi tierra bella Llegan bailadores Todo con pareja Mi negra se alista Pa' bailar la rueda Porque ya le dicen La negra candela La negra candela Ya pide que le sirvan ron y cerveza Porque ya quiere que la miren Como levanta sus polleras A emprendan las velas La lupa está buena Y puedan gozarse La negra candela A emprendan las velas La lupa está buena Y puedan gozarse La negra candela Para mi gente Para mi gente Vanaví Que lo baile bonito Bien bonito Sigue la alegría En mi tierra bella Con picos y gaitas Bailan las paredes Sigue disfrutando La negra candela La negra candela Y ella no descansa Hasta que amanezca La negra candela Ya pide que le sirvan ron y cerveza Porque ya quiere que la miren Como levanta sus polleras A emprendan las velas La lupa está buena La lupa está buena Y puedan gozarse La negra candela A emprendan las velas La lupa está buena Y puedan gozarse La negra candela Y nos seguimos bailando Con sabrosura Aguilar y sorpresa Si fueres negrita La cumbiamba 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 Baila con la gente Parlandera Baila con la gente Parlandera Porque si son gente De confianza Y te ponen A mover la cadera Porque si son gente De confianza Y te ponen A mover la cadera Cuidadito Cuidate mija Cuidadito No bailes tanto Cuidadito Con la bebida Cuidadito ¿Dónde lo cango? Cuidadito 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 Cuidadito